hola amigos cómo están continuaremos con las lecciones de hojas de cálculos de drive entraremos a nuestro drive haciendo clic a los nueve cuadraditos entramos a drive eliges el correo al cual quieres trabajar y entramos a nuestra carpeta en este caso nuestra carpeta es esta no la que dice curso de hoja de cálculo bueno ya tenemos cinco lecciones y el día de hoy vamos a ver funciones condicionales o mejor dicho a la función si lo abro yo clic y como verás al abrirlo va a aparecer cuatro tablas no yo previamente yo ya las hice para ejemplificar una de las funciones más importantes de excel o en este caso hoja de cálculo es la función condicional si si nos permite calcular muchas cosas no nos permite condicionar nos permite concatenar o unir o enlazar con otras funciones fuese con la función máximo la función min la función promedio etcétera vamos a ver varios tipos de función si veamos primer ejercicio hace un poquito eso dice es así en la primera tabla nos dan los alumnos los nombres en la columna b nos dan el promedio ya sabemos que veréis nos permite calcular el promedio y acá nos piden los aprobados bueno en primer aconsejación hay que saber que en mi caso de ejemplo para aprobar el alumno tienes tiene que sacar una nota de 13 para adelante no estamos hablando de números para que el alumno apruebe tiene que tener una nota de 13 para adelante es decir si saca 5 desaprueba si saca 9 desaprueba de 13 para adelante aprobados como se hace bueno ya sabemos hacemos clic abajo de aprobados luego hacemos clic acá abajo en ingresar texto de la fórmula y automáticamente va a salir esas opciones que ya lo hemos visto de la clase pasada hacemos clic al igual siempre se antepone ahí está y vamos a poner sí sí condicional pero como mayormente en celular está en inglés en pc ya tienes en castellano automáticamente se traslada al castellano puedo en en celular mayormente está en inglés así que hemos trabajado en inglés luego vamos a colocar sí condicional en inglés y ahí está eso significa si no y si luego abro paréntesis muy bien hasta no hay ningún problema recuerda muy bien el problema un alumno está aprobado si su promedio es de 13 para adelante entonces digo hago clic acá en el 13 en el primero la columna b si digo si esa si esa celda es mayor bueno voy al número acá bueno como no aparece acá le hago clic acá estos dibujitos que dice igual los slides y signos de menor ahí para que aparezca más opciones y acá este es el símbolo del menor y este es el símbolo del mayor no te olvides símbolo del menor símbolo del mayor si la nota puedes trabajar en la parte inferior que trabajarlo acá trabajarlo acá es más sencillo si la nota es mayor o igual a cuánto dijimos a 13 bueno hay hay observar que hay una coma no es decir si esta condición se cumple si está está este argumento se cumple en el siguiente después de la coma se coloca lo que ocurre y en el otro lo que lo que no ocurre en este caso detrás de la coma si es mayor o igual a 13 que decimos está aprobado o no sí como es un texto los textos van entre comillas ya comilla acá y le ponemos sí sí aprobó ahí está bien coma qué pasa si no cumple la condición es decir esta bueno si no si no cumple la condición no aprobó le vamos a poner no ahí vean cierro paréntesis ahí tenemos entonces sí ahí leemos la nota es mayor o igual a 13 aprobó o sea sí de lo contrario no es la función condicional sí estos se llaman argumentos tiene tres argumentos este es el condicional el sí verdadero y el sí falso ya vamos dar validación o enter o palomita muy bien ahora sabemos que no podemos estar arrastrando porque no aparece en la cruz de relleno entonces qué hacemos presionamos sobre la primera condición un segundo ponemos copiar luego seleccionamos las celdas de abajo hasta acá nomás hasta ahí hasta ahí presionamos sobre esa selección un instante y que ponemos pegar ahí vean y salió veamos si cumple a ver 13 sí 14 sí 5 no 9 no 17 sí excelente funcionó vamos a seguir practicando con otra condición becado dícese así un becado es aquel alumno que tiene una nota de 18 para adelante si su nota este 18 para adelante becado de lo contrario no repetimos el proceso nos ubicamos abajo de becado hacemos clic donde diga ingreso de texto fórmula ponemos signo de igual ahí colocamos en inglés y abro paréntesis muy bien de quién depende la beca si su promedio es de 18 para adelante tiene su promedio le explica el promedio b2 b2 si b2 es nos vamos a los números mayor o igual a cuánto mayor o igual a 18 si es mayor o igual a 18 qué ocurre bueno si es mayor o igual a 18 lo que va a pasar es que está becado no vamos a colocar entre comillas sí entre comillas le ponemos sí ahí vean se parece mucho a la otra no es casi la misma es una repetición y si no tienen nota mayor mayor o igual a 18 qué ponemos no ahí vean cierro paréntesis estoy entre bien no no hay becado qué hacemos copiamos la fórmula copiar seleccionamos las celdas de abajo ya está presionamos un instante ya ponemos pegar en este caso en este salón de clases no hay ningún becado por haber aprobados por va a haber gente que tiene buena nota pero ningún pecado porque nadie tiene una nota de 18 hacia adelante es decir 18 19 20 estoy tomando un tope de 20 no de 0 a 20 muy bien hemos aprendido si en su primera fase vamos viendo la segunda fase dice así trabajador no están los nombres de los trabajadores la edad de los trabajadores los hijos bono vamos viendo el bono por ejemplo si un trabajador tiene más de dos hijos tendrá un bono de 100 dólares pesos depende de la moneda de tu país en este caso voy a omitir la unidad voy a poner mayor que mayor tiene un bono de 100 100 dólares 100 pesos 100 euros no lo que fuese bien si esta persona tiene hijos tiene un bono de 100 ya estamos si esta persona tiene hijos tiene un bono de 100 es decir normalmente en los trabajos tienes escolaridad es decir si tienes hijos que están en etapa escolar el trabajo te asigna un cierto porcentaje un cierto un cierto dinero en este caso el dinero es de 100 como lo hacemos solo si tiene hijos solo si tiene hijos tiene un bono de 100 acá tenemos varios y tenemos que el primer trabajador tiene 2 el segundo 3 el tercero 0 el cuarto 1 bono de 100 no hacemos así sino de igual sabes si los hijos si los hijos porque es lo que queremos saber si esta persona tiene hijos como decimos que tiene hijos bueno para que una persona tenga hijos tiene que tener por lo menos uno no entonces digo si si la cantidad de hijos es mayor a 0 mayor a 0 ¿no? ahí está si la cantidad de hijos es mayor a 0 le corresponde el bono? si le corresponde ¿cuánto le corresponde? le corresponde 100 unidades 100 coma coma y si no tiene hijos ¿cuánto le daremos? pues nada 0 cierro paréntesis ya acá dice así si la cantidad de hijos es superior a 0 le daremos 100 de lo contrario le daremos nada es decir 0 validamos y salió 100 copiamos la fórmula seleccionamos las demás hacia abajo presionamos y ponemos pegar ahí tenemos es decir solo hay una persona que no tiene bono ¿no? ¿quién es? es un joven de 23 años que se llama Benito él no tiene bono por escolaridad en el trabajo veamos el siguiente problema nos dan la cantidad nos dan el precio nos dan el subtotal y nos piden un descuento ¿cómo trabajamos? tú sabes que más o menos 100 o más no tanto ya bueno en este caso siempre cuando se compra por mayor o en cantidades elevadas siempre se le da un descuento a la compra ¿no? veamos cómo hacemos esto bien primero tenemos la cantidad y el precio ¿cómo calculamos el subtotal? ya lo hicimos en la lección número 2 creo 3 que hicimos esto bueno si te has olvidado no hay problema para calcular el subtotal lo que tenemos que hacer es multiplicar la cantidad 50 por el precio que en este caso ya 100 lo hacemos hacemos clic abajo del subtotal ponemos signo de igual y ponemos 50 la multiplicación ya no te olvides la multiplicación es el asterisco ¿por cuánto? por 100 ¿no? ahí tenemos ahí y ponemos validar ya tenemos 5000 copiamos la fórmula copiar seleccionamos las demás pegar ahí tenemos los subtotales muy bien no hay ninguna dificultad muy bien ahora descuento ahí tenemos el descuento dícese así aquellas personas aquellas personas que han gastado más de 2000 tendrán un descuento del 10% está un poco complicado no te olvides aquellas personas personas que tienen un un subtotal mayor a 2000 tendrán un descuento del 10% ya o sea cuánto me van a descontar por haber comprado en mayor o por mayor no te olvides repito la pregunta aquellos que tienen un subtotal mayor a 2000 tendrán un descuento del 10% lo hacemos descuento ponemos signo de igual y abro paréntesis digo si el subtotal en este caso el subtotal es este es mayor ya sabes cómo hacer eso si el subtotal es mayor a 2000 así dije no si el subtotal es mayor a 2000 tendrá un descuento un descuento de cuánto del 10% podemos poner porcentaje en decimal no podemos poner porcentaje en decimal o si no también podemos poner porcentaje en símbolo hay que tener en consideración siempre como toma acá este los decimales y los puntos no pueda que en tu país el decimal sea con punto o puede ser que en tu país sea el decimal con coma o puede ser que la computadora esté configurada para punto y coma como hay punto eso ya depende de cómo es la configuración en la máquina en este caso voy a poner 10% sería 0.1 lo pones en porcentaje 0.1 ahí ve 10% ese es 10% 20% 0.2 30% 0.3 15% 0.15 60% 0.6 ya multiplicado por cuánto por el subtotal en este caso esto pues es el 10% de lo que compró no sé eso sería el 10% coges la tasa de descuento y lo multiplicas por el subtotal a eso decimos descuento de lo contrario cuánto les contamos pues nada cero ahí está cero paréntesis doy enter ahí tenemos y salió 10% de 5.000 500 copiamos la fórmula y arrastramos pegamos pegamos ahí tenemos muy bien es un ejercicio bastante sencillo más que todo la función si es hay que pensar bastante no como plantear la condición como transformar las palabras en fórmulas eso es lo más difícil pero practicando diferentes tipos vas a ver que es muy fácil el último nos dan el estado civil soltero casado pido soltero casado dícese que una persona que está casada tiene bono de lo contrario no ya una persona que está casada tiene bono y si no está casado pues no tiene bono si es soltero no tiene bono si es viudo no tiene bono solo si es casado este ejercicio trabaja con texto a diferencia de los otros que hemos trabajado con números a ver hacemos como se hacía igual no así se hacía el signo de igual vamos a poner acá el signo de igual ahí veo sí si si que si el estado paréntesis ya me olvidé paréntesis si si el estado civil en este caso este sería el estado civil si el estado civil es igual tengo que poner el signo de igual vamos a ver que está arriba el igual si es igual a que cuando se le da el bono cuando es casado entonces le voy a poner entre comillas por ser texto ahí estamos entre comillas si es casado cuanto le damos si es casado le vamos a dar un bono no si no te olvides que tú tienes que escribir tal y cual está el estado civil si está en mayúsculas en mayúsculas ten cuidado con los espacios vacíos ten cuidado con los acentos que eso hace que la fórmula falle muy bien si es casado le corresponde el bono si entre comillas acostúmbrate a colocar entre comillas porque más adelante vamos a trabajar un poquito más difícil si te lo contrario pues te lo contrario no tiene bono o lo dejo vacío si te piden que dejes vacío lo puedo dejar así esto significa dejar vacío en blanco ves o sea es decir he puesto doble comía y no he puesto nada adentro significa no le pongas nada déjalo vacío ya por si acaso necesariamente lo voy a poner no muy bien excelente entonces en este ejercicio hemos trabajado condicional con textos y celdas vacías ponemos validar y arrastre copiamos no te olvides acá no sale nada porque hemos puesto celda vacía copiamos un ratito me equivoqué ahí copiamos y lo pegamos hacia abajo ¿no? pegar ahí veo interesante ejercicio ¿por qué? porque acá fíjate abajo le haces clic en cualquier celda y sale ahí la función ¿no? parece que no acá no hay nada porque está vacío pero sí fíjate abajo sale acá sale que sí existe una función es decir que solo hay bonificación si estás casado muy bien hemos terminado la clase de hoy que consistió en función condicional sí hemos visto diferentes tipos hemos visto con números condicionales porcentajes textos celdas vacías etcétera y etcétera ¿no? no te olvides por favor practicar mucho la función sí vuelve a hacer todos los cuadros realiza los primeros mirando después realiza los sin mirar y al final practica con otros ejercicios que ya yo te daré en la web que tengo más adelante muchas gracias por tu atención nos vemos en un próximo vídeo para seguir viendo hoja de cálculo gracias 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 gracias